Ni siquiera te toqué, Fatma Kul. No lo hice. Juro por lo más valioso en esta vida para mí, que es mi madre, que no lo hice. Fatma Kul. Sí. Soy culpable por haber estado con esos cobardes. Por no haberlo evitado, por... no haberte protegido. No te hice nada. Estabas inconsciente. Fatma Kul. Créeme, por favor. Por el amor de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Fatma Kul? Dime, ¿qué ocurre? Nada. ¿Qué fue ese ruido? Me tropecé con una silla. ¿Y por qué sigues experta? Se me pasó el sueño. Estaba caminando, pero ya está. Me dormiré. Bien. Buenas noches. A ti también. A ti también. Música ¿Duele mucho? No, ya casi no me duele, no me duele Pero seguiré poniéndote este ungüento Gracias a Benayn, ella te enseñó todo eso, ¿verdad? Aprendiste mucho Sí, Benayn solo le enseña a alzar la voz y a resistirse Estoy segura de que es ella quien le metió esas cosas en la cabeza No me interesa Consigue el divorcio, si es lo que quieres Consigue el divorcio Y sufre por las calles y arréglatelas como puedas No confíes en mí ni en Rami Y si él desobedece, que haga lo que quiera Yo ya me cansé, me voy a ir sola y ahí los quiero ver Iré a la escuela y trabajaré Ah, estupendo, te felicito ¿Qué te crees? ¿Ah? ¿Se te metió eso en la cabeza cuando estabas comprometida? Si te divorcias, te despreciarán en todas ¡Cállate! No pudiste, no pudiste aguantar No pudiste ser una mujer decente Te tendremos que ir a buscar a los prostíbulos ¡Cállate! ¡Te digo que te calles! ¡No cades! Ve Lleva a Murat al jardín de niños Llévalo, no vaya a llegar tarde Ya dije lo que debía decir Haz lo que quieras Ya no me importa ¡Nos vamos, Murat! Ya está afuera esperándote sentado en el auto Oye, no la enojes Dices que te vas a divorciar Pero siempre terminas llorando al final El campo está bien por ahora Solo quiero vender la casa, ¿de acuerdo? Tiene que asegurarme el precio mínimo No quisiera venderla tan barata ¿Entiende? Ah Sí, publiquela hoy en el periódico local Quiero venderla lo más pronto que se pueda Sí Lo comprendo Esperaré una semana y lo llamaré de nuevo Muy bien, gracias Usted también Ah ¿Qué compraste, Kerim? Pesticidas Arreglaré el jardín trasero Oh Deshagámonos de los pastos silvestres Así podremos plantar algo que sea mucho mejor Es una buena idea Se ve terrible como está Estaría mucho más bello con flores Pondré unos arbolitos nuevos Crecerán muy grandes También rosas y flores de la estación Excelente, eso quedará hermoso Ah Ah, y mañana iré a ver si hay trabajo para mí ¿Encontraste trabajo? No es seguro todavía Me harán una prueba durante un día Y si les gusto, me contratarán No deberías apresurarte Ya puse la casa en venta Mamá, te dije que no lo hicieras Y yo te dije que sí lo haría Vendamos la casa Así podrás poner tu negocio Y serás tu propio jefe Pero mamá Sí, pero, Kerim Ya lo decidí No se hable más Eres la mejor Eres la mejor Ten cuidado, hermana No podemos perder esa ¡Fadmagul! Mokades Fadmagul no está aquí Salió con Ebenain Estoy aquí solito Bienvenida Qué extraño Salen justo cuando yo no estoy ¿Tienes idea de dónde fueron? A inscribirse para estudiar Yo también lo haré uno de estos días Seguro, seguro Deja que se distraiga Será bueno para Fadmagul ¿Qué compraste? Decoración para fin de año Ah, muy bien ¿Decoraremos la casa con los adornos? Vi cómo adornaron el jardín de Murad Y me gustó Sí, sí A Murad también le gustará ¿En dónde está Kerim? Está haciendo algo en el jardín de atrás Ve con él Tal vez necesite ayuda Ya le pregunté Dijo que no Pregúntale de nuevo Quizás ahora necesite Coloquemos los adornos primero Rami, deja los adornos Ve allá atrás Haz lo que te digo Eres como un niño pequeño Por Dios Muy bien, ya voy, ya voy Pero, oye No lo hagas sola, Mokades Decoremos juntos la casa Rami Muy bien, ya voy, ya voy ¡Muchas gracias! Música Poder especial. Autorizo a Fatma Guri el gas para realizarlo. Ella compró muchas cosas de colores muy bonitas para decorar. ¿También compró un árbol de Navidad? No, no lo hizo. De hecho, una palmera estaría muy bien, ¿verdad? Como en las películas, las adornan en las tiendas y en los hoteles también. Sería bueno tener una de esas en casa, ¿no lo crees? Además, los árboles de Navidad son solo ramas que cortan de los pinos. Es triste que los corten. No, no. Ahora hay árboles de plástico, Rami. Oye, ¿son muy costosos? No deben ser costosos, ¿verdad? Deberíamos comprar uno. Podríamos hacer la nieve falsa con motas de algodón y le pondríamos luces. Además, tú podrías hacerlo. ¿Conoces de electricidad? Lo harías, ¿verdad? Porque tú conoces de electricidad lo podrías hacer. No lo sé, Rami. Nadie en la casa está de ánimo para una celebración. Pero hay que celebrar. Habría muchos colores y adornos y nos alegraríamos. ¿Sabes qué? Siempre pido cosas buenas cuando llega el Año Nuevo. Le pido a Dios que pasen cosas buenas y Dios siempre me las cumple. ¡Rami! ¡Mocades, estamos aquí! Oye, ve a comprar cinta adhesiva a la tienda, por favor. ¿Por qué? Para pegar los adornos, tontito. Había una a la bolsa que trajiste. Pero no es suficiente. Compre una más. Sí, está bien. ¡Mocades! ¿Sabes? Deberíamos comprar un pino de plástico. Sí, eso falta comprar. Ahora ve a la tienda y trae la cinta. Está bien. ¡Mocades! Está bien, ya voy. Espera. ¿Qué es esto? ¿Para qué te gusta si ya lo viste? Es que tenía razón. Sabía que le habías propuesto divorciarse. Desde que recibió esto, me grita todo el tiempo. Eso no está bien, lo sabes. No voy a permitir más esto, ¿lo entiendes? ¿Y qué quieres que haga yo? ¿Ah? Cuando ella se divorcie, eso será la ruina para ella. ¿Es eso lo que quieres para ella, Kerin? Me prometí a mí misma que no me haría cargo de ella si algo así pasa. Es lo mejor que pueda hacer, alejarse. Escucha, no te vas a divorciar, Kerin. ¡Eso es todo! No importa si rompe ese papel. Puedo conseguir otro papel como ese. Y si Fatmagul quiere, vamos y hacemos otro juntos y usted no podrá impedirlo. No seas ingenuo. Si Fatmagul quisiera divorciarse, no habría guardado la carta que le escribiste debajo de su almohada. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!